Asi y Tras Más bien yo quería tocar otra melodía que es del Grupo Alborada, que es música Inca ¿Se puede? ¡Gracias! 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 A ver... ¡De ríe! ¡Ah! ¡Lo que pasa bien! A ver, esa música, ¿de dónde es? ¿Qué tema es? Bueno, ese tema también es internacional, pero es interpretado y conocido a mayor parte por lo que lo toca el grupo Alborada. Es una melodía inca, dedicada acá a los alboros.